Todo el mundo va en coche, donde va va en coche y merilla muy chica, con una bicicleta, un patinete puede ir, a ver si llueve normal que cojas el coche, pero aquí tampoco llueve mucho, muchos días. Bueno, en invierno depende. Aquí a la esquina se coge nada para comprar pan en el coche. ¿Crees que se debería caminar un poco más? Posiblemente, toma otros métodos, otros tipos de vehículos que no sean... Bicicleta, patinete... Sí. Con seguridad. Sí. Patinete últimamente telita. Muchísimo, demasiado, y cada casa casi 3 o 4 coches. Yo vivo afuera, llevo dos años viviendo la península y no lo usamos tanto como aquí, aquí no utilizas para comprar pan para la gente con el coche. Para el colegio, para las extraescolares, para todo, prácticamente para todo, para salir, para pasear, para todo. Y a lo mejor está el lugar a la vuelta de la esquina. Sí, yo misma lo hago. Yo misma lo hago. Hasta para ir al servicio. Para todo, para la panadería. Para todo, para todo. O sea, hasta para ir a comprar pan utilizan el coche y hay que adaptarse un poquito a los andares, ¿no? ¿Crees que por el medio ambiente hay que dejarlo un poco? Claro, por el medio ambiente, porque cada vez hay más coche y menos carretera. Y por la salud también. Claro, y por la salud. Hay que andar un poquito, hay que coger un poquito la bici. Mucho. Demasiado. ¿Demasiado? ¿Crees que deberían utilizar otros medios de transporte? Deberían de caminar más. Caminar más, sí. Sí, porque utilizan para qué lo has visto tú, por ejemplo. Para trayectos muy cortos.